El 7 de noviembre, la Asamblea General de Naciones Unidas exigió a Estados Unidos, por 187 votos contra el 3, levantar el bloqueo a Cuba. En respuesta, Washington aprobó nuevas sanciones a empresas que transportan petróleo a la isla. Añadió otros 5 hoteles a la lista de visitas prohibidas en los ya escasos viajes autorizados a Cuba. Impuso fuertes multas a compañías de seguros por gestionar pólizas de viaje a la isla. Para evitar sanciones, la empresa Tribago eliminó los hoteles cubanos de su plataforma de búsqueda. Y Avianca canceló su única línea directa desde El Salvador. Son solo ejemplos de los últimos meses. Ahora que nos sigan diciendo que la economía cubana no funciona.